Se le responde con un SMS con el sitio a donde le corresponde votar. Es un mensaje que le estamos mandando al mundo. En primer lugar, es un mensaje de paz. ...por día, entre todas las venezolanas y entre todos los venezolanos. Y viendo que en otras partes del mundo las elecciones son motivos de violencia, de situaciones de desbordamiento, de inestabilidad, en Venezuela es exactamente lo contrario. En Venezuela es una ratificación de nuestro deseo de vivir en paz, de nuestro deseo de fortificar y fortalecer la democracia de Venezuela y de nuestra disposición a continuar con un proceso de diálogo fecundo entre todas las partes. Es hablando que se arreglan las cosas. Es hablando que nos entendemos los habitantes y los habitantes de esta República Bolivariana de Venezuela. No me queda otra más que felicitar nuevamente al pueblo de Venezuela. Felicitar al poder electoral que hoy ha dado y está dando una demostración de fortaleza, de eficiencia, de transparencia, de eficacia y de rapidez, que ya quisieran otros procesos electorales y otros sistemas electorales en el mundo, tomar ejemplo del sistema electoral venezolano. Felicitar al Plan República en la persona de nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, que con su despliegue está garantizando la paz de la República y el derecho de todas y de todos de votar en paz. Así que hoy es el día de la fiesta democrática. Esta fiesta democrática nos va a conducir a un hecho que nos exige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que el próximo 5 de enero se instale la nueva Asamblea Nacional con los 277 diputados electos, con sus correspondientes suplentes en la lista nacional, en las 23 listas estadales más la lista de Distrito Capital y en los 87 circuitos. Lo que usted está haciendo el día de hoy, yendo a su centro de votación, donde se han respetado las normas de bioseguridad para resguardar a los votantes y a las votantes de cualquier problema o riesgo relacionado con el COVID-19, la consecuencia directa de ese acto hermoso de ratificación democrática del día de hoy es el futuro. La prosperidad que todas y todos nos merecemos, que va a iniciar con la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Voy a contestar muy brevemente algunas preguntas. Está prevenido el bate Euclides, Euclides Sotillo de Benevisión. Adelante, Euclides. ¿Cómo está, candidato? Buenas tardes. Gracias. Candidato, mientras se realizan estas elecciones en Venezuela, algunos países de la comunidad internacional han cuestionado este proceso, siendo la dinámica política tan voluble, tan cambiante. ¿Cree usted que después del 5 de enero esa realidad en la comunidad internacional pueda cambiar? Gracias. Euclides, en todo evento democrático y en todo evento electoral lo que importan son los habitantes de cada país que concurren a un acto de votación, a escoger presidentes, a escoger gobernadores, a escoger alcaldes. En este caso estamos escogiendo 277 parlamentarias y parlamentarios. Hoy le toca hablar a Venezuela. Hoy es el turno de hablar de Venezuela. Venezuela hoy alza la voz para que una nueva asamblea sustituya la asamblea nacional que fue electa en el año 2015. Nuestra constitución en ese sentido es sumamente clara. Cada 5 años, el 5 de enero de ese año correspondiente, pasado ese lapso de 5 años, se debe instalar la nueva asamblea nacional. Hoy le toca hablar a Venezuela. Nosotros sabemos que se van a instalar las matrices mediáticas que de manera consuetudinaria se instalan para atacar y para agredir al pueblo de Venezuela, para tratar de invisibilizar al pueblo de Venezuela, para tratar de negar la realidad. Sabemos que hay muchos o algunos gobiernos profundamente aturdidos porque no hayan que hacer con ese tinglado que montaron, con esa pieza de utilería que montaron hace ya dos años, que ha hecho mucho daño a todo el pueblo de Venezuela, que le ha hecho daño a todos por igual, independientemente de cuál sea su credo o su forma de ver la vida en términos políticos, sociales, económicos. Nosotros no nos metemos en los asuntos de otros países. Imagínate que nosotros estuviéramos hablando de países que al día de hoy, pasado un mes y algunos días más de una elección, estuviéramos diciendo, bueno, pero ¿por qué en tal o cual país todavía no se ha proclamado un presidente electo? ¿Por qué hay denuncias de fraude en este país o en este otro país? O países, como el caso de nuestra vecina hermana República de Colombia, que las elecciones son motivo de enlutamiento de hogares, son motivos de desbordamiento de violencia, de asesinato de candidatas y de candidato de asesinato de líderes sociales. Hoy no ha ocurrido, pero ni un solo percance en el desarrollo del evento electoral parlamentario. Y eso es lo que importa, Euclides. Hoy que hable Venezuela. Hoy no escuchemos otras voces, independientemente de donde vengan. Hoy escuchemos la profunda voz del pueblo de Venezuela que se está expresando en las máquinas de votación. Bueno, en segundo lugar, preguntará por Globovisión, Adrián Milla. ¿Cómo está, Adrián? Buenas tardes, candidato. Bien. Quisiera saber si usted conoce o hay un reporte de algunas incidencias que se hayan generado hasta esta hora en cualquier centro de votación. Si no, pues, pues, a tener conocimiento de ellos. ¿Y qué llamado le hace a esa oposición venezolana que todavía se mantiene en un llamado de extensión para que no ejerza su derecho al voto? Bueno, quizás podría responderte de una manera muy similar a como le respondió Euclides. Hoy habla Venezuela y por Venezuela hablan sus votantes. En toda elección importa es quién vaya a votar. Por eso es tan importante que usted no permita que otros hablen por usted. Si usted tiene su percepción, su opinión sobre el devenir de la vida política de Venezuela o cuál es su perspectiva de futuro, bueno, acude al centro de votación y en razón de su propia convicción, pues, emita el voto por el candidato o los candidatos de su preferencia. En cuanto a incidencia, quiero repetirlo. Hacia las 8 de la mañana ya tenemos el 100% de las mesas completamente instaladas y el 98% de las mesas aperturadas. Y no hemos tenido en nuestra sala situacional ni un solo percance que pudiera hacer pensar que se generó algún tipo de trifulca o se generó algún tipo de dificultad en el centro de votación. Las máquinas han funcionado de manera perfecta. Es muchísimo más fácil votar con estas máquinas. Yo jamás pensé que podría decir eso, porque en verdad el sistema electoral venezolano desde hace aproximadamente 10 años es un sistema muy, muy robusto. Pero ahora te debo decir que este sistema supera al sistema anterior, es muchísimo más rápido. El acto de votación son mucho más eficaces y robustas las máquinas. Y no hemos tenido, pero ni un solo percance, ni una sola persona picada por un zancudo cuando está haciendo la cola para emitir su acto de votación. Gracias. Y para cerrar, por Televen y Unión Radio, es Policamburista, Oscar Pineda. Buenas, candidato. ¿Cómo le va? Todo chévere. Disculpe, tengo dos preguntas. Adelante. En primer lugar, usted ha dicho... Una para Televen y otra para Unión Radio. No, por los dos medios. Ah, ok. Adelante. Justamente, usted ha dicho que al momento de instalarse la nueva Asamblea Nacional vendrá la prosperidad económica al país. Pero, ¿qué tan importante es el reconocimiento internacional, considerando que los acuerdos comerciales se van a firmar con otros países? En este caso, importación. Sobre otro tema, ¿cómo queda la situación de los indultos que se entregaron en el mes de agosto? Puesto que una de las propuestas que incluso se han llevado desde el partido que usted hoy por hoy dirige, tiene que ver con, en este caso, bueno, se va a, en este caso, castigar, a perseguir, según lo que incluso ha dicho la ministra Iris Varela, exministra Iris Varela, a los candidatos de oposición que hayan incurrido en delitos, al menos de esta Asamblea. Entonces, ¿qué va a pasar con los indultos que se entregaron? Hoy habla Venezuela y habla en la voz, en la expresión, en la convicción, en la insistencia que tiene este pueblo de afincarse a la paz de la República. Es algo realmente memorable, es algo digno de orgullo. Yo me siento profundamente orgulloso de haber nacido en esta patria, de que mis hijos hayan nacido en esta patria, de ser venezolano. Me siento profundamente orgulloso, porque mientras en otros países los eventos electorales concitan trifulcas, concitan asesinos de... En Venezuela es una oportunidad para la reconciliación democrática. Es una oportunidad para que independientemente de que pensemos de manera diferente, podamos encontrarnos en la construcción de ese futuro y de esa prosperidad que nos merecemos, tanto tú como yo, como todos los habitantes de esta patria venezolana. Y hay un hecho incontrovertible en la elección del día de hoy. Independientemente de por quién se vote, se deja atrás estos cinco años de agresión, de maltrato, de crueldad, de solicitud de sanciones, de solicitud de bloqueos contra Venezuela, de insistir en proponer invasiones militares contra Venezuela, golpes militares contra Venezuela. La expresión del pueblo de Venezuela el día de hoy, justamente deja atrás ese periodo tan dramático y tan trágico de la historia de Venezuela, donde quienes debían ir a construir el edificio parlamentario, la función parlamentaria, se dedicaron a destruir su función como parlamentario y a agredir a todos por igual independientemente de cómo pensaran. Es decir, hoy se está dejando atrás ese capítulo, desapareció, ya no existe más. Hoy el pueblo de Venezuela está escogiendo a sus nuevos parlamentarios y a sus nuevas parlamentarias. Y eso tiene que ser un mensaje que seguramente va a escuchar el mundo, y lo va a escuchar de manera atenta. Aquí tenemos cientos de veedores internacionales en el día de hoy. Y ya hay gobiernos que fueron agresivos en su expresión contra Venezuela, que tienen que considerar y que están considerando cuál debe ser la posición a jugar en el trabajo sobre Venezuela. En ese sentido, el presidente Maduro ha sido muy claro e insistimos. Nosotros estamos dispuestos a diálogos constructivos con todo el que quiera dialogar con nosotros, siempre y cuando se respete la soberanía, la voluntad del pueblo, nuestro derecho a vivir en paz, la independencia y la democracia. Yo creo que esos son, digamos, requisitos fundamentales y elementales para emprender cualquier proceso de diálogo. Una cosa si te digo, esta nueva Asamblea Nacional que se instale el próximo 5 de enero del año 2021, va a ser el epicentro de un diálogo profundo entre todas las venezolanas y todos los venezolanos. El Parlamento va a recuperar su condición de espacio por excelencia para la discusión política, para la discusión social, para la discusión económica, para el control, para controlar al gobierno nacional, para controlar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para controlar que la función parlamentaria se cumpla de manera cabal y no para destruir. Eso quedó atrás. Hoy Venezuela está sepultando esa amargura que significó 5 años de pedir sanciones, de pedir bloqueo, de pedir que nos roben los recursos que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, de pedir que se roben la gasolina para llevársela para Texas. Eso se acaba hoy, afortunadamente para todas y para todos. Muchas gracias.